Escuchamos al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahora le voy a presentar la entrevista que concedió a Noticieros Televisa el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en este marco de la Cumbre Iberoamericana de Veracruz. Guatemala es un país que tiene problemas similares a los de Honduras, a los de El Salvador, solo que en este caso nos afecta directamente porque México comparte con Guatemala en esa frontera olvidada más de mil kilómetros, más de mil kilómetros de frontera. Una, en verdad, difícil vecindad esta de Guatemala con México, como es difícil la que tiene México con Estados Unidos. El presidente Otto Pérez Molina reconoce la violencia de los cárteles de la droga en Guatemala, especialmente la presencia de los sectas mexicanos. Habla de la migración, de guatemaltecos valiosos que tienen que abandonar su país para ir al norte, a través precisamente de México. Vereda en la que a veces quedan muertos. Y se refiere a esta paradoja que se da cuando, mientras en países como Guatemala y México se combate la producción y el tráfico de drogas y se sufre en sangre la narcoviolencia, en Estados Unidos el gran, gran, gran consumidor se ha legalizado su consumo ya recreativo y ya medicinal. El presidente guatemalteco expresa su visión de México desde Guatemala. Es el presidente Otto Pérez Molina, de Guatemala. Señor presidente, muchas gracias por este tiempo, para esta entrevista con Noticieros Televisa. Se lo agradezco mucho. Gracias. Para mí es una gran oportunidad de poderme comunicar a través de Televisa, a través de su programa. Señor presidente, llega a esta cumbre, ya nos vamos. ¿Qué se lleva? Bueno, primero que nada hay una transformación de lo que ha venido siendo la cumbre iberoamericana. Se van a dejar por un lado los temas políticos, se trasladan los temas políticos para la CELAC y en la cumbre iberoamericana se van a ver los contenidos de fondo, educación, tecnología, innovación, cultura, juventud. Creo que son los temas realmente que le apuestan al desarrollo de Iberoamérica, al capital humano y al desarrollo de este capital humano. Y que le interesan a la gente, vamos, a la gente no le interesa mucho la política cuando tiene problemas de salud, de educación, de sobrevivencia, de pobreza. Que la política la hagan los políticos y que se encarguen de estos temas. Así es, definitivamente. Yo creo que esta es una excelente decisión. Luego se alterna y ya no es cada año porque se juntan muchos foros y muchas cumbres. Entonces, CELAC cada dos años y Iberoamérica también cada dos años. Pero se deja CELAC para los temas políticos que siempre es importante tocarlos, pero aquí los temas de fondo que le interesan, como bien lo dice Joaquín, para el pueblo. Pero muchas veces, presidente, más que temas políticos, esas diferencias entre presidentes que hemos visto a lo largo de 24 años en estas cumbres de la Ibero, de estas cumbres iberoamericanas, bloquean todos los demás acuerdos. Y dejen los acuerdos. Los avance en busca de esos acuerdos. Así es. Y las discusiones. Se van con discusiones de que se llevan tres, cuatro horas en un tema político, en el cual es más difícil buscar los acuerdos. En estos temas creo que las intervenciones de los presidentes duraron entre ocho y diez minutos, pero fueron al grano de los temas de cultura, de los temas de educación, de innovación, de tecnología, que son los temas que verdaderamente pueden hacer que toda la región iberoamericana pueda crecer y pueda desarrollarse. Ahora, presidente, a veces yo he pensado que así como nosotros en México tenemos la difícil vecindad con Estados Unidos, a veces Guatemala también la ha tenido con México. Aquí entre usted y yo. ¿O no? Bueno, yo le quiero decir que con la administración del presidente Enrique Peña Nieto hemos tenido una excelente comunicación y una excelente cooperación. Buenas noticias, diría yo, más bien una vecindad amistosa. Que han habido problemas y no lo podemos negar también. Hemos tenido muchos problemas. Pero hoy buenas noticias, que son las que debería de privilegiar, en mi caso, la llegada del gasoducto a Guatemala. Eso es una gran noticia porque nos va a bajar en una tercera parte del costo de la energía eléctrica. Abre la competitividad en un país como Guatemala, en donde puede haber una industria liviana, una industria mediana, porque ya nos permite tener precios accesibles. Además de eso, ya está la solicitud de los presidentes de Centroamérica para tener una reunión con el presidente, que lo estamos invitando en el próximo primer semestre del otro año, que Guatemala tiene la presidenta pro tempore del SICA, para poder discutir y le van a pedir al presidente que ese gasoducto pueda llegar a todos los países de Centroamérica. Así que yo creo que hay buenas noticias también, a pesar de los problemas que siempre se dan por las casi mil kilómetros de frontera. Sí, y que yo creo que en este momento, presidente, Guatemala sufrió el contagio de México en el tema del narcotráfico. Bueno, sí, tuvimos un desplazamiento que afortunadamente ahora ha sido menos. Lo tuvimos hace cuatro, cinco, seis años con una fuerza y con una violencia muy grande que ha ido disminuyendo y como que volvieron nuevamente a regresar a México. El desplazamiento, especialmente, estoy hablando del cartel de los Zetas. siguen las bandas, siguen los grupos de narcotraficantes en Guatemala, que son países de paso, que vienen y entregan a los grandes carteles de México para ya trasladarlos a Estados Unidos. Eso es un tema que lo tenemos que tratar regionalmente y que lo tenemos que... Yo he sugerido que se den nuevas políticas para el combate de la droga, pero por lo menos hasta ahora estamos satisfechos, diría yo, de la coordinación y la comunicación que hemos tenido con las autoridades mexicanas. Hace un momento hablaba con su colega, el presidente de Honduras, y yo le planteaba que el crimen organizado opera de manera global y luego resulta que los gobiernos andan cada uno por su lado, a veces defendiendo, entre comillas, más su soberanía que atacando la raíz del crimen organizado y esta complicidad continental. Ese es un tema que tenemos que entender los presidentes, que tenemos que entender todos los funcionarios públicos, los gobiernos, de que efectivamente tenemos que agilizar, y no sólo el Ejecutivo, los diferentes organismos del Estado, que tenemos que homologar leyes y que tenemos que agilizarnos y verdaderamente ser capaces de darle una respuesta no sólo más rápida y flexible al crimen organizado, que está constantemente variando sus tácticas y sus formas de operar para lograr sus objetivos. Y bueno, yo le puedo decir que con el presidente de Honduras acabamos de trabajar también un operativo muy exitoso en la frontera entre Honduras y Guatemala, y con el gobierno de México hemos tenido ya cinco o seis operativos que han sido exitosos y que se ha logrado golpear al crimen transnacional. Ahora, presidente, mientras Estados Unidos siga teniendo el monopolio de la demanda de las drogas, yo veo muy difícil que se pueda erradicar o reducir la producción y tránsito. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras tengamos el mercado de consumo más grande en la vecindad de nuestros países, bueno, esa misma demanda va a ser imposible por muchos esfuerzos que hagamos nosotros de que se puedan controlar a los carteles, a las bandas o a las organizaciones de narcotráfico. Y el resultado de esto es no sólo viene la droga del sur hacia Estados Unidos, pasando por nuestros países, dejando una secuela de violencia, de corrupción, de debilitamiento de las instituciones, sino por otro lado vienen de regreso armas y vienen de regreso los dólares que sirven para alimentar esas organizaciones... Y para corromper. Y para corromper específicamente y debilitar la institucionalidad de nuestros países. Entonces nos estamos enfrentando a una situación que es donde nosotros hemos insistido que lo que hemos venido haciendo por 50 años, si queremos seguir haciendo más de lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes. Tenemos que buscar otras rutas, tenemos que tener otra visión que nos permita tener mejores resultados de los que hemos tenido hasta ahora. Y al mismo tiempo, presidente, hay estados de Estados Unidos, e incluso la capital, Washington, en donde se legaliza el uso de la marihuana con fines que llaman recreativos. Y más de la mitad de los estados de la Unión Americana ya la tienen legalizada con lo que llaman fines terapéuticos. Sí. Yo creo que inexorablemente, creo que esa es la ruta que van a seguir. Y nosotros han dicho que hemos hablado de la legalización de las drogas, pero nosotros lo que hemos hablado es de la regularización de las drogas. Es decir, clasificarlas, no meterlas todas en una caja como ahorita están los mismos convenios de Naciones Unidas, sino clasificarlas por el daño, por la adicción, por lo que le puede ocasionar a una persona. Y después de esta clasificación, ver cuáles son susceptibles realmente de uso estrictamente médico. Y ahí pueden tener control por el daño que pueden hacer o por el beneficio que le pueden causar en el momento a una salud. Pero luego, las otras, que son las llamadas blandas, deberían de seguir esa ruta. Y creo que inexorablemente esa es la ruta que va a seguir de la legalización, si se le puede llamar así. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo he propuesto hace dos años, se llevó a la Cumbre de las Américas, ya lo llevamos a Naciones Unidas, y creo que es el camino que esto va a seguir. Nos va a tardar tal vez mucho tiempo, pero esto es como regresar al tiempo cuando era prohibido el alcohol y que finalmente terminó haciéndose la legalización. Y lo que ocurre, presidente, es que mientras no se legalice en todos Estados Unidos, en el caso de México, corre México el riesgo de convertirse en el santuario del consumo de drogas de los mismos estadounidenses, que quizás si las consiguen legalmente, vamos, que las consiguen legalmente en Colorado, en el estado de Colorado y en el estado de Washington, pero no las consiguen todavía en California, en Nuevo México y en Texas. Sí, es uno de los grandes riesgos que hay. Yo creo que estas son decisiones y por eso nosotros lo hemos propuesto, que deben llevar más discusión, pero son decisiones que se deberían después de ir tomando más que aisladamente, que eso es la soberanía y la decisión de cada uno de los países. Pero deberíamos de tener la capacidad de buscar acuerdos para que vayan siendo tomados estas decisiones por región, porque si no, corren riesgo de que países, en este caso como México, por ser el vecino de Estados Unidos, de convertirse en un santuario, precisamente, esto. Ahora, presidente, hay un tema que es fundamental en nuestra relación, que es el tema migratorio. El tema migratorio donde México es receptor y expulsor a la vez y al mismo tiempo es ruta de tránsito y es un problema que no se ha resuelto y que, pues, mientras mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, no tengan en su vida un modo digno de ganarse la vida, van a seguir buscándolo en otro país, en este caso, en Estados Unidos. Ese es un tema recurrente, acabamos de tener una crisis ahorita, en junio, julio y agosto, de menores no acompañados que venían de El Salvador, Honduras y Guatemala, buscando una reunificación familiar. Ese fue el principal resultado que nosotros vimos de las encuestas que se hicieron. Porque el papá o la mamá o a veces los dos papás ya están en Estados Unidos y ellos buscaban llegar con el anuncio de la reforma migratoria, pensaron que era posible y que eso los permitieron. Los engañaron. Los engañaron, además de eso, una mala información aprovechada muy bien por los famosos traficantes que son conocidos como coyotes allá en Guatemala que son los que cobran de 5 mil, 8 mil hasta 10 mil dólares para trasladar a una persona hacia la frontera de Estados Unidos. Ahora, nosotros logramos resolver esta crisis, pero esas crisis son recurrentes y nos centran a los problemas de fondo. Estamos impulsando lo que es conocido ahora como el plan de la Alianza Estratégica para la Prosperidad de los Países del Norte de Centroamérica que se puedan atacar los problemas de fondo. Desarrollo capital humano, seguridad y justicia, oportunidades de empleo digno, acceso a la educación y a la salud. Y ese es un plan que queremos trabajar ya en Estados Unidos. La administración del gobierno del presidente Obama solicitó al Congreso mil millones de dólares por cinco años, mil millones cada año para poder apoyar y por supuesto nosotros asumir la contraparte que nos corresponde y lograr que se den condiciones favorables para evitar esa migración. Bien, eso en Estados Unidos. ¿Qué le pediría usted al gobierno de México en cuanto a seguridad de los migrantes guatemaltecos? Bueno, lo que hemos pedido y son acciones que ya el presidente ha tomado, el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno ha tomado decisiones. Primero, el plan de la frontera sur que es como le denominan aquí en México. Los guatemaltecos pueden accesar hasta 100 kilómetros con una tarjeta de visitante. Eso le da fluidez al comercio, le da fluidez al turismo y muchas cosas más. Luego, facilitó una tarjeta temporal para el trabajo que además se daba ese intercambio y ahora se respetan los derechos humanos de los trabajadores guatemaltecos que pasan del lado de México a trabajar temporalmente. Y luego, creo que además de esto, los centros que se han ido creando en diferentes estados siguiendo la ruta que siguen los migrantes para que puedan ser atendidos y que sean respetados y vigilados sus derechos humanos. Porque luego aquí en México tenemos un doble discurso, se ha tenido un doble discurso oficial de que se exige al gobierno de Estados Unidos y con toda razón el respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos. El respeto que gobierno y gobiernos y policías de México no le dan a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Así es. Nosotros lo hemos dicho, han habido casos que han sido verdaderamente dramáticos. Tamaulipas. La foca de Tamaulipas. Exactamente. Eso es tremendo lo que sucedió. Son casos muy impactantes para nosotros que como gobierno lo menos que nos pueda es levantar la voz de protesta y pedirle también a las autoridades de México que se vele por el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Porque que sea un migrante no quiere decir que sea un delincuente necesariamente así como es un niño. No, no lo es. Entonces, si nosotros seguimos pidiendo el respeto a los derechos humanos sabemos que el presidente ha dado las instrucciones y que están haciendo su mejor esfuerzo siempre es necesario aquí mucha supervisión mucha vigilancia para que este respeto se pueda dar. Por último, presidente Viga, ¿cómo está viendo usted desde Guatemala del actual momento de crisis que está pasando en México? Bueno, yo le diría que en los gobiernos y en los países siempre se pasan momentos difíciles siempre se pasan momentos de crisis de protesta de inconformidades yo lo que le podría decir es que yo esperaría que este momento tan difícil que está viviendo el pueblo de México pueda ser superado es muy difícil cuando estamos hablando de vidas cuando estamos hablando de jóvenes de estudiantes yo entiendo que eso es muy difícil pero debe de aplicarse la justicia debe de seguirse los procesos que están establecidos y yo creo que la población tiene que tener también la reflexión y la madurez para primero condenar y exigir que éstas sean castigados los responsables pero por otro lado también lograr mantener la paz y la tranquilidad en las poblaciones a nosotros nos ha tocado manifestaciones yo creo que ningún país se escapa de esto pero media vez haya respuesta y haya las leyes se puedan aplicar creo que esa es la solución de parte de la democracia para poder solventar esos problemas y yo personalmente como presidente de Guatemala me solidarizo con el pueblo de México con el gobierno también de México y deseo lo mejor para salir adelante de esta crisis para todo el pueblo mexicano señor presidente muchas gracias gracias Joaquín por la entrevista es el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala y también escuchamos la entrevista con el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández los dos en entrevista con noticieros de la visa en el marco de la cumbre iberoamericana muchas gracias por su atención a este programa especial de Foro TV y hasta la próxima y hasta la próxima